¿Y la audiencia esta sea reservada? Bueno, había una información que se va a convencer que tenemos que proporcionar a la Comisión, lo hemos hecho, y por supuesto que esa es una información que nos parece importante, que debe contribuir a aclarar el proceso que está investigando la Comisión. ¿Es información que nos la proporcionó la vez anterior cuando había otro grupo de congresistas? Bueno, se aseguró, pero de manera concreta, explícita, como se presentaba. ¿Usted cree que esa información que considera reservada puede darle algún tipo de giro a la investigación? ¿O qué tan trascendente es eso? Pudiera ser. Pudiera ser que le dé algún giro para que la investigación sea más exhaustiva y se profundice. Ahora, doctor. Por lo que te va a decir, porque tiene que proporcionar una información que se debe reservar, que involucra a una persona, y en consecuencia, una información de esa índole, tiene que mantenerse en recepción. ¿Puede ser que le preguntaron...? Personas de lesiones anteriores, doctor. ¿Esa persona se requiere a la crisis? No, no puedo ver más. ¿Le preguntaron que tenía su propia situación? Sí, claro, sí. Hola, doctor. Tenemos todas las aplicaciones, hemos indicado que se han producido también intentos para resolver el contrato. Dos de ellos se produjeron en los primeros meses del mes del año 2010, a propósito del incumplimiento por parte de la empresa que le entrega de los estudios definitivos y de la entrega de los equipos. Esa resolución puede haberse completado hacia mayo del 2010, pero se nos informa que los equipos y el informe del estudio definitivo fueron entregados en el mes de abril. De tal manera que esas causales, para una posible resolución, habían desaparecido. Hasta el año 2012, octubre de 2012, se constató que habían sido embargados los equipos, que esos equipos no podían ser ya operados para proporcionar ningún servicio y en consecuencia de eso, pues, establecía la causalidad de resolución del contrato de acuerdo con el numeral 14.7, literal, I del contrato. Sí, presidente.